¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos María! ¡Mamá 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 María! ¿Cómo quieres tu camisa de vista? ¿Un color? ¿Dos colores? ¿Mezclado? En Arreglos y Camisas Marisa tienes la solución. Marisa te lo hace a tu gusto. Cualquier medida y cualquier modelo. También petos y pantalones de fiesta. Calle Marcial, número 7 de Caletayud. Muebles Escribano. Todo tipo de muebles, cocinas y sección de descanso. Colchonería y sofás. Gran variedad de modelos. Teléfono 976-88-5402. Nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com barra mueblesescribano y en Twitter, twitter.com barra mueblesescribano. Infórmate. Infórmate. Tu tienda de frutos secos en Calatayud se llama El Goloso. Tenemos chuches, prensa diaria, pan, helados y bebidas frescas. Además, preparamos bolsas de chuches para cumpleaños. Pon un poco de dulce en tu vida viniendo al Paseo Fernando el Católico 18 de Calatayud. Te esperamos. Aluminios Ernesto. Su carpintería de aluminio y PVC en Calatayud y Comarca. Todo tipo de trabajos en aluminio, PVC, vidrio, etc. Personal cualificado y la mejor maquinaria para realizar sus trabajos. Encuéntrenos en Polígono Industrial Media Vega 2, Parcela 6 en Calatayud. También puede encontrarnos en www.aluminiosernesto.com y en el 976-89-55-52. Ortopedia Llorens. Todo sobre sillas de ruedas, fajas y productos sanitarios. Desde limadoras especiales hasta zapatos y calzados a medida. Muletas, muñequeras, todo al mejor precio y la mejor calidad. Se preocupan por nuestra salud. Llama al 976-88-3300 o entra en www.ortopediallorens.com o envía email a ortopediallorens.com Fabricantes de productos a medida, tanto prótesis u órtesis a medida. Infórmate. Junta a la semana. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En FEDERÓPTICOS Aluminios Ernesto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.